Y te invito a que te portes mal conmigo, André, que perdemos el estribo. Oye, y buenísimas rolas que se aventó ahí en el palenque, este muchachito, Revy Valenzuela, ¿no? Ese muchachito. Este muchachito. Oye, ¿quién lo viera agarrando el acordeón machín? Después de tres balazos que le metieron al morro, ¿no? Oye, pero también fíjate que muchas de las personas están comentando de que por qué no se bañó, que por qué no se cambió. O sea, todo el tiempo sale así, vemos los videos y así sale Revy. Pero si se bañó, ¿no? ¿Olía feo? Pues la verdad no me le acerqué mucho. No, no olía feo. Pero no olía feo. Ay, sí lo fuiste a entrevistar. Sí, lo abracé y le dije, ah, una foto así. Entonces, y le dije, no, pero no le pedí ningún beso tampoco. Pero olía feo. No olía feo. No olía feo. Así no más. O sea, no huele a feo que no se baña, no pasa nada. Pero, o sea, querían verlo como con saco, bien, así brilloso como lo de la banda. Qué guapa, molita. Mira qué, híjole, no, ni las que salen. Mira, es... ¡No, tú! ¡Ah, perdón! Éxale. Y luego el cabellote que se carga tan grandote, ¿verdad, muchachos? No me lo vayas a sacar. Mira nomás el cabellote, mira nomás. Qué grandotote lo tiene. Claro. Oye, molita, ¿y tú qué fue lo que más te gustó de Remy aparte de sus canciones? Pues, que trae buen show. O sea, sí, sí, animó a la gente y todo. Oye, también la que se quiso brincar y la que se cayó. Los buitres, la séptima banda también dieron un showsazo. Pero hablando de bandas, a mí una de las bandas que me encanta escuchar la música de ellos es una banda que si le canta el amor, canta chilo. O sea, de ti he enamorado, mi razón de ser, el color de tus ojos. Si cantas alegres, pues, cahuates pistaches. Esa, cahuates pistaches, cahuates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? Adiós la bolsita. Ey, Julio, ¿qué pasó? Así no va. Adiós la bolsita. Adiós, adiós. Ah, y luego, muchas canciones que te pone el mechón. Mamá, el mechón, préndeme, el mechón, préndeme. O sea, imagínate, ¿no? Pero ahorita también le cantan muy bien al desamor. Y vamos a escuchar y a mirar un video que tenemos aquí entre el grupero ya 20 años al aire. Si usted se quiere anunciar con nosotros, que se anuncien con nosotros, ¿verdad? Perfecto, Julito, pero nos vamos al video. Este rolo no no, que se llama Tu Postura. Tu Postura. Banda MS.